¡Vuelves! Cada vez que decido olvidarte, cada vez que bajo los brazos resignándome A tu amor que es mi anhelo siempre vuelves Cada vez que le hago fuerte y curo mis heridas, cada vez El grito de colores, mis mañanas grises, el desamor que lleva otra vez hacia mí Enamórate alguna vez de mí, la dejan de los ojos, quítate por Dios Y si sabía tu amor solo quiero ser, y no solamente un consuelo Vuelves, por todo destrozan tus ilusiones Vuelves, a cobijarte en mis brazos de amor Con cada lágrima tuya yo vuelvo a caer Y siempre vuelves, y es cuando mi corazón lo te fuerte Porque eres tú mi debilidad Me encadena tu sonrisa y ya nada puedo hacer Cuando vuelves, oh yo, cuando vuelves Cada vez que me animo a declararte lo que siento Mi mundo se me desmorona a pedazos Cuando me cuentas que encontraste otro querer Enamórate alguna vez de mí, la venda de los ojos, quítate por Dios Princesa mía, tu amor solo quiero ser, y no solamente un consuelo Vuelves, por todo destrozan tus ilusiones Vuelves, a cobijarte en mis brazos de amor Con cada lágrima tuya yo vuelvo a caer Y siempre vuelves, y es cuando mi corazón lo te fuerte Porque eres tú mi debilidad Me encadena tu sonrisa y ya nada puedo hacer Cuando vuelves ¡Ay, ay, ay! Cuando vuelves tú ¡Chocé! ¿Te volverás? Vuelves, cuando destrozan tus ilusiones Vuelves, a cobijarte en mis brazos de amor Con cada lágrima tuya yo vuelvo a caer Y siempre vuelves, y es cuando mi corazón lo te fuerte Porque eres tú mi debilidad Me encadena tu sonrisa y ya nada puedo hacer Cuando vuelves Cuando vuelves ¡No, no, no, no! Vuelves No, 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 no No, 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 no. No, 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 no la miras No, la verdad pro alla